Bueno, Rosana, hoy es el día de Juntos a la Par, Diabetes 1 Salta, aquí en MDB 2017. Estamos en comunicación telefónica también. Te pido que manejemos el bloque, como lo hacemos siempre. Bueno, como cada martes decimos, la diabetes, inclusive el doctor Luis Palazzi, quien estuvo el martes pasado, nos decía los pilares fundamentales para un buen tratamiento, que son la actividad física, la insulinización, una buena alimentación y el monitoreo continuo, medirse la glucemia periódicamente. Pero además, no únicamente, como él bien lo dijo, son esas las cosas necesarias para llevar un buen control. Los chiquitos que tienen diabetes o las personas, aquellas personas que tienen diabetes, tienen que visitar periódicamente al médico, al oculista para ver cómo está el tema de su vista, tienen que visitar al odontólogo, al podólogo, o sea que tiene que ser un plan completo, inclusive al psicólogo. O sea, es un plan completo que se tiene que armar. Nosotros tuvimos en martes anteriores la parte nutricional, tuvimos la parte terapéutica con el doctor Luis Palazzi, y hoy tenemos al aire al doctor Arturo López Dip, quien es odontólogo, para que nos hable un poquito sobre la importancia de tener un buen control odontológico, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Y poder saber cuáles son las enfermedades relacionadas que pueden tener en las encías, en los dientes, las personas que padecen diabetes. Perfecto, entonces, señor operador, estamos en Comunicación Telefónica. Un contacto con la realidad. Comunicación Telefónica en MDB 2017. Muy bien, entonces, allí del otro lado de la línea le damos la bienvenida al doctor Arturo López Dip, odontólogo. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí es Rosana Adelfrari, Pablo Martarena, Milagros y Macarena Liassi, los saludan. Hola, Rosana. Hola a todos los que están ahí en la radio y, bueno, y al público en general, que, bueno, que lo escuchan siempre. Y yo también lo escucho a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros fundamentalmente lo que necesitamos saber es la y qué relación existe, ¿no?, entre la diabetes y las enfermedades en las encías, ¿no? Sabemos que las personas con diabetes tienen que mantener todo lo que es la parte bucal impecable, visitar periódicamente al odontólogo. Entonces, necesitamos saber justamente cuál es esa relación que existe entre la diabetes y las enfermedades que se pueden ocasionar en las encías. Sí. Bueno, primero y principal, tenemos que decir que todas las enfermedades que hay en boca y principalmente, digamos, la carie, es una enfermedad y es una enfermedad infectocontagiosa. Y tenemos dos tipos de bacterias que actúan en la boca, uno que actúan sobre el tejido duro, que sería el diente, y otro que actúan sobre el tejido blando, que sería la encía o el periodonto, que son las que lo mantienen al diente, sosteniendo al diente el periodonto y, a su vez, el periodonto al hueso. Básicamente, a nosotros nos importa la parte de las enfermedades de los tejidos blandos. Sabemos que todo diabético tiene que estar libre de infección en cualquier parte del cuerpo. Exactamente. Y más relacionada en la boca por la cercanía que tenemos nosotros de la boca hacia el corazón, o sea, rápidamente viaja por el torrente circulatorio y llegan más rápidas las bacterias que están en boca al corazón, pudiendo provocarte un infarto, sobre todo. Exacto. Y bueno, dentro de las enfermedades que tenemos en las encías, en las partes blandas, tenemos la gingivitis. Sí, esa es la más común, doctor, ¿no? En personas con diabetes, ¿no? Sí, la gingivitis es lo más común, pero es algo reversible. O sea, la gingivitis solamente es una inflamación de las encías por acumulación de placa bacteriana o de sarro. Y que es ya totalmente diferente, o si va avanzando más, ya llegamos a lo que es la periodontitis, donde nosotros nos acercamos mucho más al tejido de sostén del diente. Cuando hablamos de periodontitis, ya estamos hablando de una enfermedad periodontal, ¿no? Con una infección. Exacto. Los otros días leía un artículo en el cual decía que se empiezan a inflamar las encías y a separar lo que son las piezas dentales. ¿De esa estamos hablando, doctor? Sí, de eso estamos hablando porque estas son bacterias que en un principio actúan muy silenciosamente porque esta bacteria en un principio no provoca dolor en el paciente. O sea, nosotros con este tipo de bacterias que son las que atacan el tejido blando, son distintas las bacterias que atacan el tejido duro del diente. Bien. Estas bacterias actúan silenciosamente comiendo, por decir de alguna manera, comiendo el tejido blando o las fibras que sostienen al diente. Al diente. Lo que luego provoca que se pueda llegar inclusive a debilitar y a perder esa pieza dentaria. Sí, exactamente. Con la periodontitis tenemos el sangrado continuo, movilidad dentaria y de acuerdo al grado de periodontitis se va a mover más o menos. Tenemos periodontitis aguda, severa y grave. Bien. Y cuando estamos ya en la grave, el diente se mueve mucho, ya hay mucha pérdida de hueso. Sí. Porque cuando hay una infección no solamente se pierde el tejido de sostén del diente, sino que también se pierde hueso. Y se pierde el tejido y el hueso y el diente se mueve y el diente por lo pronto cae, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Qué importante es poder visitar periódicamente al dentista, llevar un buen control. Porque además todo lo que usted dijo y bien aclarado quedó, estas dos infecciones que provocan en la boca de una persona, en una persona que no tiene diabetes quedó tal vez en eso una infección, poder ver de solucionarlo. Pero si la persona tiene diabetes o estamos hablando de un niño con diabetes, eso lamentablemente sufre una alteración en todas sus glucemias, lo que además de la infección nos provoca tener que consultar inclusive al médico para ver la manera de que nos mediquen de manera urgente para poder bajar esos niveles de azúcar que se elevan a raíz de la infección, ¿no? Sí. Bueno, yo como siempre digo y les digo a mis pacientes y más pacientes capaz que erróneamente uno siempre le pregunta a la gente mayor si es diabética. Pero también hay niños que tienen diabetes y una vez se lo pasa por alto y no pregunta. Y hay que preguntarlo porque un chico que no está bien controlado y tiene una cantidad alta de azúcar en sangre, eso nos perjudica porque no nos ayuda a la cicatrización. Yo estoy haciéndole un tratamiento a un paciente para que recupere su encía de esa periodontitis y vuelva a un estado normal. Sí. Y si yo tengo un valor alto de azúcar, eso me va a impedir a mí que se cicatrice. Claro. Pues ya sea que no se cicatrice, que la cicatrización sea muy lenta. Sí. Y cuando la cicatrización es muy lenta corro siempre riesgo porque al no cerrarse estoy expuesto constantemente a un foco infeccioso, a una reiteración de una infección. Así es. Y también no hay que descuidar también las personas que también tienen diabetes, son portadoras de prótesis. Exactamente. Porque por lo general las personas que son diabéticas tienen una disminución de saliva en la boca. Sí. Y eso hace que se quede en la boca el paciente diabético y al no tener ese líquido en la boca que es la saliva, bueno, y si no mantenemos la prótesis limpia, o sea, limpiarla dos o tres veces al día, estamos expuestos a tener hongos y también infecciones. Y los hongos tenemos la mugueta y la cándida albica, que a veces son esos hongos que son terriblemente difíciles de sacarlo y eliminarlo una vez que se instala. Entonces siempre hay que estar precavidos. O sea, que tenemos dos cosas. La enfermedad periodontal, que sería lo más grave, porque si no nos permite el alto, el nivel alto de azúcar, una cicatrización, estamos corriendo riesgo a infección, que vaya por el torrente circulatorio, digamos, vaya al corazón y hagamos un paro, ¿no?, que ocurre en pacientes diabéticos. Doctor, le hago una consulta y le cambio un poquito de tema, que tiene que ver lógicamente con la salud bucal. Tuvimos un caso hace pocos días aquí en nuestra radio de uno de nuestros conductores de MDB 2017 que tuvo una infección en la encía. No tuvo mejor idea ante el dolor, no tuvo mejor idea ante el dolor de la infección que arrancarse un diente. Le hablo del señor Pablo Marte Arena, que está aquí al frente mío. Hoy por hoy sufre la pérdida de su diente. Gracias, Macarena. Sí, lo vamos a consultar al especialista. No, lo voy a tener que ir a ver el doctor. Así es. En el caso de una infección, que sabemos que los dolores en la boca son tremendos, porque uno tiene la saliva permanentemente, tiene que tomar, tiene que tragar, tiene que comer, tiene que hablar. Yo creo que de los dolores corporales, los que tienen que ver con la boca son los más insoportables. Puedo entender la decisión... El trigémino viene primero. El trigémino, bueno, también. Puedo entender la decisión de Pablo Marte Arena ante el dolor y la falta de atención un fin de semana y la falta de medicamentos, porque la farmacia no llegaba. O sea, fue un cúmulo de cosas, doctor, que se arranque un diente. La pregunta es, ¿es correcto? No es lo adecuado. Decí que sí, doctor. No, totalmente, totalmente incorrecto. Aparte tiene que haber sido muy valiente para que le duele y se arranque el diente. Yo te cuento, fue en el transcurso del quinto piso de mi casa hasta la planta baja. Ay, no, me muero. Me latía, las pestañas me latían. Llevaba cuatro horas de dolor esperando la farmacia de San Francisco. Así, me bajé en pijama, como pude, en pantufla, me fui a la farmacia, que está en la calle, me lo crearon. Sí. Pero me lo arranqué con la mano en serio. Ay, no, me muero. No, bueno, ese no es un buen ejemplo. Es malísimo. Malísimo ejemplo. Pero me calmó. No, no, no. No es de lo mejor. Me lo que a ver, Nicola. Digamos que vamos a sacar laburo. No, no, y ahora Arturo te va a tener que ir seguramente a ver. Arturo, ¿y con qué frecuencia nos recomendás que nosotros tenemos que consultar al médico sabiendo de que puede ser una persona que tiene diabetes? Más aún, ¿no? Si tiene diabetes, un niño con diabetes, una persona adulta con diabetes. ¿Cada cuánto tienen que visitarte para ver en qué condiciones está toda su boca? Mira, la visita que siempre el odontólogo propone a la comunidad es que vayan a ver algo de una consulta cada seis meses. Perfecto. Que, bueno, básicamente es cada seis meses porque la carie, en teoría, digamos, es lo que demora en formarse una carie completamente, ¿no? Perfecto. En la calidad de carie. Entonces, en esos seis meses estamos a tiempo nosotros de... Para atenderla, sí. Sí, para atenderla, para detenerla, para prevenirla. Bien. Entonces, y bueno, y en un diabético tendría que ser riguroso, digamos, una, dos veces al año. Exactamente, la importancia, así es. Nos tenemos que sumar esa agenda que tenemos, sumar a lo que es no solo la parte terapéutica, sino la parte psicológica, que es muy importante, la parte odontológica, la parte nutricional, y como siempre digo, también es muy importante la parte odontológica. Así que ha sido un placer. Muchísimas gracias, Arturo, por esta comunicación. Este, nos has aclarado todo, así que a partir de ahora todas aquellas personas que nos están escuchando tienen que consultar a su odontólogo, más aún si tienen diabetes. Muchísimas gracias por la comunicación. Exactamente. Bueno, quiero a tu disposición para cuando ustedes quieran. Y bueno, a decirles que sí, que visiten al odontólogo, si son diabéticos, con mayor razón, y si no lo son, también. Muchísimas gracias. Y no arrancarse los dientes, doctor. Todos vamos a estar agradecidos que nos visiten. No, por favor, muchísimas gracias. No arrancarse los dientes, eso es fundamental. Yo voy a estar por ahí, Arturo, que hay que estar tranquilo. Sí, sí, sí. Bueno. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, bueno, los espero. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, Rosana, hemos aprendido muchísimo, ¿no? Qué importante. Uno escucha a veces hablar de salud bucal y sabemos, desde chiquititos, ¿no? Los videos, las canciones, hay que cepillarse después de cada comida, antes de dormir. Pero qué excelente reflexión esta, y vuelvo a usar el término, y creo que ya está tatuado en alguna parte de mi cuerpo, en la espalda, ¿no? Porque ya tengo uno. Bueno, cómo nos desburramos, ¿no? Así es. Con cada entrevista, no solamente en este bloque, sino con otros profesionales que nos sabrán. Ayer, por ejemplo, Pablo con Daniel Meaglia, ¿no? Que nos ha desburrado muchísimo desde Buenos Aires. Y sí, la verdad que sí. Y el saber que no es solamente el cepillado que nos enseñan desde chiquititos, después de cada comida, sino también en los niños y adultos diabéticos. Así es, tiene que tener un cierto cuidado. Claro, el control periódico, un control más exhaustivo que cualquier persona que de repente no tiene diabetes. Porque vos sabés, Maca, que muchas veces cuando el glucómetro no te marca lo que en realidad te tendría que marcar, y empezás a decir, bueno, comió lo normal, hice una buena corrección con insulina. ¿Qué es lo que está pasando? Lo primero que tenés que decir es ver la manera de descartar alguna posible infección. Entonces tenemos que ver si el chiquito está con alguna placa en la garganta, si está con alguna infección en la boca. Todo eso nos puede alterar todos los que son valores de glucosa. Y bueno, antes de terminar nuestro bloque, quisiera saludar a quien me acompañó esta tarde. Sí, la queremos escuchar. Sí, esa voz tan dulce que tiene. Quisiera a ver que me diga algo. Milagros García del Frari, que te vamos a convocar porque la próxima vez no va a venir tu mamá, vas a venir vos a manejar el bloqueo. ¿Cómo estás, Mili? Bien. Muy bien. Bueno, queremos proponerte algo. No sé si el martes que viene o el siguiente, que vengas como la primera niña de la Fundación de Diabetes Juntos a la Par, Diabetes 1 Salta, a contarnos tu historia. Dale. ¿Te animás? Sí. Y a respondernos todo lo que te preguntemos. Todo. Todo. Todo, todo, todo. Si eso se va a sumar, Maca. Muy, este... No, pregunta, por ejemplo, ¿te copiás en el colegio? Sí, tiene novio. No, ¿cómo le voy a preguntar eso? Vos sabés que tuvo un examen hace poco, nos tenemos que ir, ya nos dice Nacho. Los que somos papás, tenemos la escopeta a guardar el plato. Tuvo un examen hace poco. Ayer. No, no, ese era el que estábamos preparando el otro día. Bueno, pero le dije que no me conformo con esa nota, ¿eh? No, bueno. Un punto más para la razón, mínimamente. Si es con el tío Pablo, cuatro para arriba está bien. No, no, la verdad es que subió todas las notas milagros de estar con un profesor, así que feliz. Bueno, se termina el bloque. Sí. Un beso para toda la gente de la Fundación que está escuchando. Sí, sí, nos ha ayudado. Y a decirles que a partir del próximo martes seguramente un niño de la Fundación Por Vez va a venir a hablar y a contar su historia. Un beso grande para todos. Gracias por el espacio y será un placer volvernos a ver el próximo martes. Dale, nos vemos el martes. Claro que sí, bueno. Un beso grande para todos.